Estás a nada de los cien mil seguidores y sí ha sido un crecimiento bien cañón. En tu caso, ¿cómo empiezas en las redes? O sea, ¿tú empiezas primero con qué intención? Bueno, yo primero tenía una cuenta en TikTok y ahí subía mis clips jugando Warzone, jugando Minecraft. Pero la verdad eso era más como de que, ajá, saqué una, me maté a tres tipos, lo subo. Y luego ya después, cuando fue la pandemia, yo pues no podía entrenar judo porque, a ver, yo en el deporte empecé entrenando judo. Empecé desde los ocho años, fui varias veces campeón nacional, tal y tal. Entonces, cuando ocurrió la pandemia, yo todavía no subía como tal videos, pero ahí fue como mi punto de partida hacia mi iniciación en el gym. Porque en pandemia, yo tenía, mi hermano tenía unas mancuernas y unos disquitos. Pues como no podíamos entrenar judo porque ya estaba todo cerrado, pues ahí en la casa le dábamos con las mancuernitas. Entonces, quieras o no, vi cambios. Y estamos hablando de que nada más eran un par de mancuernas, era casi el mismo peso. No tenías como mucho punto de mejora. Y aún así, mejoré bastante. Mi hermano ya tenía mucho tiempo insistiéndome que vamos al gym, vamos al gym. Y a mí me da mucha pena porque yo sentía de que no, es que en el gimnasio todos son bien malos, todos son bien criticones. Yo tenía esa idea. Sí, es el temor que muchos tienen. Yo creo que es el temor que la mayoría tiene al inicio. Y pues yo lo tuve al inicio también porque a mí, mi hermano era el que me jalaba de que vente, vente, vamos a entrenar al gym. Y yo de que no, es que la gente ahí es muy, es muy criticona, nada más te ven y te critican. Pero conforme entrené en mi casa, vi cambios y dije, ¿qué es esto? Entonces ya fue cuando me metí al gimnasio en, como en 2020, 2021, o sea, después de pandemia que ya abrieron los gimnasios. ¿Y antes, o sea, eras flaco, cuál era tu complexión o marcado o no, ni eso? Yo siempre he sido el tipo chaparrito y delgado. Como practicaba judo, desde mi infancia tenía un cuerpo como muy atlético, o sea, delgado, pero marcado. O sea, me veías como corrioso, o sea, me veías de que está flaco, pero se ve que pues hace algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y como en judo, pues es de pesos, tú sabes, es de categorías de pesos, pues generalmente trataba de mantenerme en un peso, trataba como de, a veces tenía que cortar peso. Cuando brinqué a juvenil, me mantuve en 60, en 60 kilos. Entonces, luego ya de que 60 duré como unos 2, 3 años, y luego me brinqué a 6, 6, y pues, así poco a poco me fui subiendo de peso. También conforme fui a entrar al gim, fui subiendo y me fui subiendo de categoría en judo.